Los competidores, salieron los participantes del Gran Premio Azocrinca Temporada Oficial 2012. Por la parte interior de la pita, está tratando Patriarca de ir a pelear y por fuera con el caballo Texan Fabi que va por fuera. En el tercero Goprim y en la baranda se está quedando el caballo Señor Vito. Ahora pasa al tercer lugar. Buscan la primera curva, la curva de Santa Inés Patriarca por dentro y Texan Fabi por la parte exterior. Está pasando a dominar en 25, dos quintos los primeros 400 metros. En el tercero se viene metiendo por la parte interior Señor Vito y en el cuarto quedó Goprim. Dominando en la recta de enfrente la copa Gran Premio Azocrinca Temporada 2012. El caballo Texan Fabi está adelante. En el segundo Señor Vito, en el tercero está Goprim. Patriarca ahora anda en el último lugar en 51.1 para 800 metros. Es Texan Fabi el que domina a Señor Vito por un cuerpo de ventaja. Mientras tanto Patriarca intenta volver por dentro a la pelea y va al tercero Goprim. Quedó en el cuarto lugar. El caballo Texan Fabi ha sacado dos cuerpos de ventaja sobre Patriarca que va a tratar de buscarlo. Goprim viene al tercero y avanzando. Último quedó el caballo Señor Vito en 1.17.1 para 1200 metros. Se aproximan a la última curva. El caballo Texan Fabi está dominando y crecido en el Gran Premio. Comienza a escaparse Texan Fabi y Goprim para el segundo Patriarca. En el tercero y último el caballo Señor Vito se escapó. El caballo Texan Fabi, el hijo de Sorola, ha sido criado en el Ara Zoropal. La milla en 104.4. Le pone punto final Texan Fabi con Andri Blanco hoy día. El segundo va a ser por dentro para Goprim, tercero Patriarca y Señor Vito en el último lugar.